Hola, mi nombre es Brando, y vengo a hablarles de nuestras propuestas para estas elecciones. Solo vemos letreros con gente sonriente, que no hablan de los niños y niñas, y somos millones. Los problemas de los adultos empiezan cuando son niños, pero si crecemos bien, podemos transformar el país. Si queremos que el Perú me acore, necesitamos crecer con igualdad de oportunidades. Por eso nace Generación I. Necesitamos candidatos comprometidos con los niños y niñas. Y desde hoy, empezamos a buscarlos. ¡Gracias!